¡Suscríbete al canal! En lugar de la Fagio, o sea, si os fijáis Tiene el mismo sentido que la Fagio, la moto que Bueno, la moto que menos corre del juego Y bueno, pues básicamente lo que han hecho ha sido cambiar la textura Y han puesto aquí la Yamaha a Eros La verdad es que corre un poco más que la Fagio, sinceramente Me da la impresión de que corre un poquitín mal Y bueno, pues, uh, como derrapa, ¿no? Ay, me ha derrapado muchísimo, tío A ver, a ver, sí, 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 mira, derrapa un montón ¡Eh! Cojones, tío, le metí un tortazo a eso y a ver A ver, a ver, what the fuck ¿Qué? ¿Qué cojones? ¿Por qué puedo arrastrar a los vehículos? No entiendo, o sea ¿Puedo arrastrar a los vehículos? Tío, qué guapo Es que los mods de GTA V, tío, de verdad que me apasionan Bueno, chicos, pues nada, o sea, a ver si ya es la Yamaha aéreo Aéreos, eh, ojo Aerox, creo que se llama Yamaha Aerox Y bueno, pues, esta moto no es nada más y nada menos Que la típica moto con la que todo adolescente Supongo que la mayor cantidad de público que sois vosotros Pues seréis adolescente, pues, la moto con la que Todo niño sueña Y con la que todo adolescente quiere tener, ¿no? En fin, a ver, un momento, vamos a ponerlo de nuevo Ahí está, la verdad es que, bueno, es una moto Guapa, o sea, para qué vamos a decirlo, está muy chulo el momento Vamos a quitar lo que viene a ser que sea de noche Porque de verdad que me pone muy nervioso Cuando es de noche y estoy grabando Perfecto Pues nada, realmente no sé qué pasa, pero Tengo invencibilidad o algo así, a ver, espérate Me voy a poner invencible Que no me busquen nunca y el vehículo también invencible Y es que creo, a ver, espérate, ahora Y es que creo que puedo arrastrar a los vehículos, tío, con esta moto No sé qué pasa, a ver, a ver What the f... ¿Pero qué pasa, tío? ¿Por qué puedo arrastrar a los vehículos? De verdad que no lo comprendo Bueno, en fin, chicos Pues nada, no me enrollo Aquí lo tenéis Se llama Yamaha Aeros, como bien os he dicho antes Y sinceramente me mola un huevo Y como bien os digo, pues eso Seguramente este modo os mole mucho Porque la mayor cantidad de público que va a este vídeo Pues seguramente seáis adolescentes Y estéis sacando A lo mejor a algunos se están sacando el carnet A lo mejor a otros pues Les importa tres huevos Los ciclomotores Y eso, pero bueno Seguramente los que se estén sacando el carnet de la... ¡Qué guapo el Porsche! Los que se estén sacando el carnet del ciclomotor Que hay mucha gente que lo llama el carnet de la moto Pero no, o sea, no es el carnet de la moto Es el carnet del ciclomotor Porque tú cuando te sacas este carnet No puedes conducir una moto-moto En fin El caso es que seguramente soñéis con una moto como esta O sea, esta moto la verdad es que está muy guay Es que, a ver Esta moto es en plan O sea, no sé si os acordaréis Que os enseñé hace poco el R8 Que fue un coche, bueno El coche este de mi sueño Como yo lo llame en el título Y bueno, pues este coche Yo os lo enseñé en la versión normal Después hay otra versión que se llama Como la versión Spider Y la versión Spider Mira, que lo tenéis Aquí tenéis el R8 A ver si consigo Tío, es que de verdad que la moto está de rapa un huevo Mire mío como curro, chaval Aquí tenéis el R8 Este es el R8 normal Después hay una versión Spider Que es como el mismo coche Pero versión de carrera Pues esto es lo mismo O sea, la Yamaha Esta moto Está la Yamaha no sé qué Será la marca de esta moto Pero después está la Yamaha no sé qué Aerox Entonces claro, cuando una moto tiene La palabra Aerox Creo que significa que eso Que es un poco más así de carrera Un poco más aerodinámica Y es como un modelo Un modelo mejorado Y como que es mucho más aerodinámica Entonces pues eso es con la moto Que todo adolescente sueña En plan de que su moto sea una Aerox Creo No sé, es que estoy Estoy ya un poco olvidado de eso O sea, mi época ya de la motito Como que pasó Ahora estoy más Ahora estoy más ilusionado por un coche En fin, pues nada chicos Esto básicamente lo que voy a enseñar Vamos a tirarnos con esta moto Por la montaña más grande Por favor Oye, por cierto ¿Tengo activado el turbo? Un momento, un momento A ver que mire yo No, no puedo A ver, un momento Me voy a activar el turbo Creo que lo tengo que tener por aquí Que ir con esta moto con un turbo Vale, vale, lo tengo, lo tengo aquí Lo tengo aquí A ver ¡Oh Dios! ¡Oh Dios! ¡Oh Dios! ¿Qué cojones? ¡Lol! Hostia, chaval Es que de verdad Tío, lo del turbo es una locura Tío, a ver, a ver ¡Vamos, tío! En plan venga Me da igual todo, ¿sabes? Pues nada chicos Es que, tío, está guapísimo Ojo ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! Ahí está, chaval ¡Madre mía! ¡Vamos, vamos, vamos! A ver, oye, para compañeros Pues nada chicos Vamos a tirar Desde la montaña Desde la rampa más grande del juego Tío, de verdad que me mola mucho Lo del turbo, tío Es la traya, o sea Está guapísimo En plan, venga Hasta luego Me voy por mi casa ¡Ojo! ¡Uy, chaval! Pues nada chicos Venga, vámonos para La rampa más grande del juego Vale, me acabo de bugear Dentro de una casa, creo Bueno, en fin No pasa nada A ver Le damos aquí Le damos aquí Ah, no, no, aquí no era Era aquí Objet spawning Nos vamos a Save a lot object From no sé qué No sé cuánto Madre mía Aquí Dani Reptol Hacker Hacemos así Creo que era Y efectivamente ya está Pues bueno Antes de tirarnos Vamos a poner la moto De diferentes colores Que me hace ilusión Ver la motita así En plan de diferentes colores Y tal Así que a ver Móntate, móntate Móntate, móntate Móntate, hijo Vale Le damos aquí Y vamos a ver las pinturas Que tiene esto A ver ¡Uf, chaval! ¡Uf, chaval! ¡Uf, chaval! ¡Uf, chaval! ¡Qué pepino! O sea ¡Uf! Este ciclomotor Me gusta mucho Buah, la rosita A mí me mora un huevo ¿Cómo mora, tío? De verdad Es que Esta moto Sinceramente Me hubiera gustado Tenerla en mi adolescencia Tío, de verdad Qué guapa Está guapísima, ¿eh? Sinceramente Me mola un huevo Buah, es que rosita Es la caña Me voy a tirar con la moto Rosita, tío Me mola un huevo, tío Mira, ahí la tenéis Es que es la caña, tío O sea, está muy, muy chula De verdad Cómo mola, tío Pues nada, chicos De ser mi suerte Vamos a darle caña A ver qué tal se nos da Me mola un huevo Y nada Pues venga, vamos allá Vamos allá Que solo que os quiera ¿Activamos el turbo o qué? Hombre, de momento Venga, sí, vamos a activarlo Vamos a activarlo Que es lo que mola Así que Preparados, chicos Para el turbo 3, 2, 1 Vamos ¡No! ¿De qué cojones? Tío Tío, pero ¿por qué ha pasado eso, tío? What the fuck? A ver, voy a intentar subir Sí, claro A mi mañana a lo mejor Consigue subir ¿Qué cojones? Madre mía Me acabo de pegar un tortazo Con la rampa En fin, a ver Vamos a intentar Vamos a ponernos otra vez En la rampa, chicos Pero esta vez sin Sin ¿Cómo decirlo? Sin activar el turbo Porque ya habéis visto lo que ocurre A ver, vamos a eliminar esto Y vamos a poner esto de nuevo Perfecto Venga, chicos Venga, ahora sí vamos a tirarnos Sin activar el turbo Porque no sale muy bien la cosa Que digamos ¡Vamos! Let's go Tío, cómo mola, tío Me encanta esta moto, de verdad Ojalá me tiran motitos así en GTA V, tío Pero de verdad, ¿sabes? Cómo mola, hermano Oye, oye Cuidado, cuidado, cuidado Madre mía, chaval Vaya tortazo me acabo de meter Pues nada, chicos El destino no quiere que me tire en moto Que me tire en la Yamaha Aerox ¿Por qué la llamo Aerox? Si es Aerox, bueno, da igual En el caso Aquí lo vamos a dejar Dejar un pedazo de like En favorito Si ha molado esta motito Sinceramente a mí me gusta mucho Y nada, por dicho En favorito, suscribiros Suscribiros al canal Si no lo estáis Y nada, pues nos vemos En el próximo vídeo ¡Adiós! 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 ¡Adiós!